El pollo Carvajal con un pie en Estados Unidos ha ido a declarar tal y como estaba previsto nos dijiste como no le echen antes del miércoles y como se cambió lo que se iba a echar pero al final un fallo le han dejado aquí de momento pues ha ido al juez y le ha dado el que le ha entregado Miguel Ángel la lista del pollo Pues exactamente Dieter lo que ha entregado Hugo Carvajal al magistrado Manuel García Castellón es una lista de testigos sobre la financiación ilegal de Podemos. Recordamos que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón había reabierto la causa sobre la financiación ilegal de Podemos después de la primera declaración del pollo Carvajal y sobre todo de la semana siguiente cuando aportó diversa documentación y escritos que hacía referencia a ella pues durante estos días digamos que Carvajal se había comprometido a entregar un listado de testigos para que García Castellón pueda seguir tirando del hilo y obviamente pues esto puede ser muy importante para la investigación Dieter porque estas personas que podrían ser citadas muy próximamente como testigos protegidos pueden dar las claves para meter en un gran follón a más de un cofundador de Podemos Entonces hay que decir que también durante la declaración de hoy Dieter de Hugo Carvajal ante el juez que más o menos ha durado pues una hora y media aproximadamente pues ha seguido profundizando en cómo era este modus operandi de Podemos para financiarse ilegalmente directamente del régimen chavista ha vuelto a poner de relieve el papel principal y protagonista de Juan Carlos Monedero que recordamos ya está imputado también por la financiación ilegal de Podemos en el caso Neurona en un juzgado de instrucción de Madrid y mucho cuidado Monedero, mucho cuidado Monedero porque a ver qué datos más puedan aportar esos testigos protegidos que como digo pueden ser llamados a declarar en próximas fechas y a ver cuál es el futuro de esta investigación teniendo en cuenta Dieter que el viernes se la juega el Podio Carvajal la sala penal de la Audiencia Nacional se reúne en pleno para ver si subsanan o no ese error, ese descuido que había sido no pedir garantías a Estados Unidos sobre la condena a Hugo Carvajal recordamos que Estados Unidos pues quería cadena perpetua digamos para Carvajal por delitos de tráfico de droga o tráfico de armas y eso no es compatible con la justicia europea porque aquí por ejemplo en España tenemos la prisión permanente revisable esas garantías a Estados Unidos eran las que se le habían olvidado a la sala penal reclamar a Estados Unidos y eso es lo que el viernes tiene que decidir el pleno y ahí es cuando se puede saber si hay luz verde para que Carvajal sea extraditado finalmente a Estados Unidos o no Rápidamente Miguel Ángel, lo más probable es que sea extraditado Es complicado Dieter porque yo creo, o sea, puede ser que sí puede ser que se dé luz verde o puede ser pues que esas garantías que tienen que reclamar a Estados Unidos se tengan que solicitar en los próximos días que luego conteste Estados Unidos si es que da esas garantías o no o sea que todavía no está claro la verdad es que si algo nos ha enseñado este caso este culebrón venezolano y nunca mejor dicho es que las cosas que parecen probables luego no se cumplen y cuando parecía que prácticamente había un avión aterrizando en Estremera para llevarse al Pollo Carvajal a Estados Unidos de repente de la noche a la mañana se suspendió la entrega con lo cual ya no nos aventuramos a vaticinar lo que puede suceder a partir del viernes Lo que sí podríamos decir bueno, tampoco, te pregunto antes de meter la pata y muy brevemente Miguel Ángel en el caso de que el Pollo Carvajal sea extraditado ¿la investigación continuaría teniendo en cuenta que ya hay una lista de otros posibles testigos o eso se paraliza? Ahí está la clave, dice yo creo que has dado en la clave yo creo que ahora mismo el futuro de la investigación sobre la financiación ilegal de Podemos podría estar puesto el foco en esos testigos protegidos dependiendo de la declaración de ellos y de los datos que aporten si son convincentes, si son serios si son verosímiles yo creo que podría seguir la investigación hacia adelante aunque no estuviera Carvajal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!